¡Vamos! 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 Santiago lindo mi corazón Porque cuando rasgas baila, de grimm, rimm, de grimm Bien hasta que lo quiero mír Que nomás lo haces a pasear con todo y no lo largas, pa t�� llegué al fin Tra-tra-tra-triunk Tra-tra-tra Tomy-tra-tra-tra-tra Aquemer-tra-tra-tra-tra-ira Mena cajoniendo hasta romperme los dedos Quiero cantar, que se me venga al corazón recipe crounchGe C o nodo Soy poeta, ni entonao, yo me las arreglo improvisando Un tataloño, una cepilladita, changuito y uro, no pierde el compás Mientras la moza zarandeándose, ruidito lindo, le hacen las nahuitas y castañeo Riquitiqui, bueno, traigatapundarai, capundaparabá La chacarera es pa' que la canta en como yo Riquichipunchipunchipurobunchapundarata, punchatatata, Santiago lindo mi corazón